... Estamos en directo desde el festival anual navideño de Follows que este año inaugurará nuestra celebridad local Rachel Kennedy Rachel también presentará el seminario la celebración de la inspiración coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo libro de autoayuda Yo primero, segunda parte de Te lo mereces todo que salió a la venta el pasado año con la famosa escritora en la ciudad estamos seguros de que serán unas fiestas inspiradoras y emocionantes para todos Vaya, están todos encantados de que hayas vuelto Ojalá el sentimiento fuera mutuo Gracias Bridget ¿Es que no te alegras de volver a casa? Ya sabes que los editores quieren explotar la historia de la heroína que vuelve a sus raíces Cumple con tu papel Lo sé y lo haré Bien, casi es la hora Vamos a verte haciendo lo que mejor se te da Lo sé Inspirar Comienza la cuenta atrás para la Navidad de Fallows Será nuestra mejor temporada navideña hasta la fecha Y ahora, demos un fuerte aplauso a nuestra heroína local, Rachel Kennedy Gracias, alcalde Carly, por este honor tan especial Estoy deseando veros a todos dentro de dos semanas en el seminario más importante de mi carrera La celebración de la inspiración Y aprovecharé este momento para hablar desde el corazón Tengo un ejercicio para vosotros Cuando volváis a casa esta noche, me gustaría que os miraseis al espejo Y que observaréis muy bien a la persona que os mira Esa es la persona más importante de vuestro universo Y debéis cuidarla y mimarla por encima de todo Gracias Y ahora, en el nombre de Fallows y en el mío Quiero hacerte entrega de la llave de la ciudad Gracias Ha sido un buen día Sí, ha sido estupendo Oh, este es tu coche Vale Por cierto, Bridget Tiene una cita romántica con Josh por Skype Así que, ¿cenas conmigo? No, lo siento Tengo que repasar los gastos y llamar a mi familia Espero que el hotel tenga wifi De acuerdo Eh, aprovecha para relajarte Te hemos encontrado una casa fantástica Tú va a tener una película, pide comida Hay comida para llevar aquí, ¿no? Tienes razón Nos esperan dos largas semanas Cierto Bueno, yo me voy ya Que pases buena noche Gracias Descansa Adiós Hola David Estoy en la ciudad Trece días para el seminario de Rachel Kennedy ¿Quién ha decorado todo esto? El alcalde lo ha preparado todo Bien, centrémonos Tenemos que bordar este evento Y lo haremos Acordamos con los editores comercializar yo primero Para aumentar tu presencia en los medios Recuerda, tu segundo libro No sé, vendió bien, lo sé Vale, en cuanto al seminario ¿Quién va a producirlo? Bridget Aquí están los productores locales No hay muchos Espera, espera ¿Locales? Sí Los editores quieren contratar gente de aquí Y generar empleo en la zona Así tendrás cobertura mediática de interés humano Tranquila, yo me encargo Haré las entrevistas Sé que esto no te gusta Pero deberíamos hablar sobre la lista de regalos de Navidad de este año Sí, los regalos de Navidad para mi hermano David y su familia Cosas elegantes Un reloj para Susie Zapatillas de deporte para los niños ¿Y eso le regalaste el año pasado? ¿Y para David? No sé Ya ni siquiera sé lo que le gusta ¿Cuándo hace que no le veo? ¿Cuándo mamá murió? ¿Sabes qué? Yo me encargaré Tú encuéntrame un buen productor ¿Confía en mí? Sus familiares y amigos tienen suerte ¿Disculpe? Oh, es que son regalos muy, muy bonitos Sí, pero el tiempo es el mejor regalo, ¿no le parece? ¿Le apetece que se los envolvamos y se los enviemos? Sí, eso sería genial De acuerdo Gracias Estamos encantados de que haya regresado a Fall Oaks Sus libros han sido una gran inspiración para mí ¿Sí? Sí Su primer libro es mi favorito Enciende tu fuego interior Desde que lo leí estoy deseando asistir a sus seminarios Eso es genial ¿Asistirá al que doy en un par de semanas? Oh, me encantaría Me encantaría, pero es muy caro Al final la inspiración sale cara Disculpa, hola Santa es otro tipo Es para una fiesta de ejercicio navideño Si he pensado en la corbata para romper las reglas Creo que el muñeco de nieve me resalta el color de los ojos Pero Santa Claus jugando al golf y los renos haciendo submarinismo Son toda una revelación, ¿no crees? Creo que deberías llevarte la del muñeco de nieve ¿El muñeco de nieve? Sí Genial Bien, pues la del muñeco Gracias De nada Soy Jack Rachel Oh, sí Sí, encantado de conocerte Hola Bienvenida a casa, supongo Sí ¿Eres de follow? No, 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 no Soy de Boston Bueno, me llevo esta corbata Lo siento, es del trabajo Bueno, feliz navidad Feliz navidad Jack ¿Sí? Rachel, hola He encontrado al productor perfecto y los editores lo han aprobado Bravo Espera, ¿dónde estás? Estoy saliendo de la tienda No le habrás comprado calcetines Adiós Dios mío ¿Estás bien? Estoy bien ¿Tú estás bien? Sí, creo que sí Me ha salvado la vida Bueno Cualquier habría dicho lo mismo No hablo en serio, acabas De salvarme la vida ¿Puedo hacer algo para agradecértelo? Acabas de hacerlo No me debes nada No, por favor Hay algo que pueda hacer De verdad Es mejor que ayudes a quien le haga falta ¿Cómo te llamas? Joy Me llamo Joy ¿Por qué no me llamaste anoche? ¿Qué te pasó? Bridget Tráeme una bolsa de hielo, por favor Por supuesto Muchas gracias ¿Una bolsa de hielo? Casi me atropella un coche ¿Qué? ¿Estás? Oye, ¿por qué no me has llamado? Estoy bien Pero podría haber muerto De no haber sido por esa mujer ¿Qué mujer? Se llama... Joy ¿Joy? Sí ¿Tiene apellido? Solo me dijo su nombre Joy salva a Rachel Kennedy Ya lo estoy viendo Podemos usarlo ¿Hablas en serio? Muy en serio Esto es la vida real, Stuart Esa mujer salió de la nada Tiró de mí Y me salvó la vida No puedo dejar de pensar En lo que ha pasado Siento que dar las gracias No fue suficiente Seguro que lo fue ¿Sabes qué me dijo Cuando le pregunté Cómo podía agradecérselo? ¿Qué? Me dijo Ayuda a la persona Que le haga falta ¿Sabía quién eras? No lo hizo por eso Te ganas la vida Ayudando a la gente Cada lanzamiento Cada seminario Que das ¿De verdad? ¿Eso crees? ¿Habría hecho yo lo mismo? ¿Quieres ir salvando A personas De accidentes de tráfico? Gracias Mira, entiendo Que estés afectada Después de lo que ha ocurrido Pero das un importante seminario En menos de dos semanas Y el nuevo productor Te espera En la sala de reuniones ¿Cómo dices? ¿Ahora mismo? Sí Ahora ¿Y de quién se trata? Del mejor productor local Ha hecho grandes trabajos Fuera de la ciudad Puede ofrecernos justo Lo que necesitamos Genial ¿Cómo se llama? Rachel, tu productor Jack Dime ¿Cómo te fue con la corbata? Oh, fue un gran éxito Espera, ¿os conocéis? Oh, sí Desde hace mucho Desde aquí Jack necesitaba Mi opinión profesional En la tienda Ayer estuviste muy ocupada Jack, ¿tienes tu currículum Y una muestra De tu trabajo? Productor creativo De eventos Giras Y algunos de mis vídeos Musicales Favoritos ¿Qué haces en esta ciudad? El destino Me trajo aquí Bien ¿Y quién es? Paul Taylor Es mi socio Ya sabes Mi mano derecha Pronto lo conocerás Con un currículum así Debes estar casado Con tu trabajo El trabajo no se queja De mis relaciones Muy sincero Será mejor Que nos sentemos Genial Bien Seré sincera contigo Nadie conoce mi marca Mejor que yo Ya Puedo decirte Por qué acepté este trabajo Veo potencial En tu seminario Puede causar Un impacto Muy positivo Y no solo aquí ¿Potencial? Ya causamos Un impacto positivo Llevo 48 horas Investigándote Y verás Yo Te sugeriría Que cambiases Algunas cosas Te dije Que el traje rojo No quedaría bien En la portada Eso es lo de menos Puedo ser sincero contigo Es que no lo has sido Hasta ahora Te vi en las noticias Incluso respondiendo Preguntas Das la impresión De estar demasiado Forzada No eres natural Jack Tenemos una estrategia Para vender los productos De Rachel Y no nos desviaremos De ella El seminario Celebración De la inspiración Debe ser el mejor De la historia Yo creo que el mensaje Principal del evento Debería reflejar Quien eres Ayudando a otros Dando a otros Eso significa Participar más En la comunidad Para poder inspirar Debes conectar A un nivel Más profundo Y la forma Más directa Para conseguirlo Es centrar El tema Del seminario En la navidad Más que en tu imagen ¿Puedo sugerir Que añadas Navidad Al título La celebración De la inspiración Navideña? Vale Verás Es que la navidad No es precisamente Mi fuerte Puede que yo no sea El adecuado Para este trabajo Es posible De acuerdo pues Os deseo La mayor de las suertes Gracias Un segundo Jack Un segundo Por favor ¿Podemos hablar? Sí Gracias Solo será un minuto ¿De acuerdo? Eh ¿Qué estás haciendo? No me gusta su enfoque Es el único De esta ciudad Con experiencia Como para que esto Salga bien Seguro que podemos Contratar a otra persona ¿Viste su currículum? Dirigió su empresa En Boston Está muy preparado Oye Veamos Qué es capaz de hacer ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos a dar un toque navideño Al seminario Vale Excelente Bien Déjate llevar por el espíritu navideño Es precioso Bien Vamos a empezar ¿Empezar con qué? A relacionarte con la gente A participar en las fiestas ¿Has estado alguna vez En el concurso de chocolate? Oh No podrá resistirte A una taza de chocolate No entiendo ese concurso A ver ¿De cuántas formas se preparan? No lo sé Pero supongo que lo averiguaremos Esta misma tarde Tú vendrás Porque esto es idea tuya Solo produzco eventos Conociendo bien a la persona A partir de ahora No te separarás de mí Fantástico El café es espectacular Siempre sirve en el mejor Sí, pero Dime ¿Qué te trajo Apolo Ux? Porque parecías tener Una carrera de éxito En Boston Sí Oh, aquí es El concurso de chocolate ¿Aquí? Adelante Vale ¿Cuánto hace que representas a Rachel? Estoy con ella desde su primer libro Enciende tu fuego interior Hace cinco años Cinco años, vaya Eso en este trabajo es un siglo Es verdad Ha sido complicado Su segundo libro Te lo mereces todo No fue como a los editores Les habría gustado Por eso tenemos que hacer Tanta promoción de Yo primero Y por eso estás aquí Este seminario Nos garantizará Una renovación Del contrato editorial Rachel Kennedy Será conocida En todo el país Por fin Hola ¿Es lo que ella quiere? Si no lo queremos todos No, no lo queremos todos No, no lo queremos todos No, no queremos todos Vamos Centro comunitario de Follows. Hola, disculpe. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, mi nombre es Rachel. Estoy buscando a Joey. Encantado de conocerte, Rachel. Soy Dennis. Joey está por aquí. Sígueme. Gracias. Vaya, Joey. Qué buena pinta. Oh, llegué pronto a la tienda. Han donado muchos alimentos. Hola. 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 Bueno, si me disculpáis, tengo mucho que hacer. Siento presentarme así. Te he seguido. Sentía que debía verte de nuevo. ¿Puedo invitarte a un café? Aquí tenemos café. Pero, por favor, deja que antes saque los dulces para los niños. ¿Los niños? ¡Esta! ¡Dónde viene el café! ¡Dónde viene el café! ¡Te he echado de menos, Joey! Oh, Natalie, pero si me viste ayer... ¡Me ha parecido un mes! A veces, cuando echamos de menos a alguien, el tiempo pasa muy despacio. Yo también te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. A todos mis niños. ¿Cuánto hace que conoces a Joey? En realidad acabamos de conocernos. Joey tiene tendencia a hacer esas cosas. Es su don. Lleva dando clases de música a los niños muchos años, asegurándose de que se vayan cada día con una sonrisa. Sí, ya lo veo. Por desgracia, todo esto desaparecerá. ¿Cómo que desaparecerá? Ya no quedan fondos para mantenerlo. Así que nos cierran el centro cuando finalice el año. ¿Qué pasará con los niños? No lo sé. Discúlpeme. Perdón. Estúa, Ryan. ¿Dónde estás? Supongo que escribí Enciende tu fuego interior para dar sentido a mi vida. Cuando mi padre falleció, me sentí impotente. Tuve que redefinirme a mí misma, no solo como una escritora con un blog de éxito. También para dar voz a quienes sufrían como yo. Ponte cómoda. Solo será un minuto. Vale, no hay problema. Oh, eso fue hace mucho tiempo. Como te prometí, sidra caliente recién preparada. Gracias. ¿Eras pianista clásica? Sí. Toqué con la Orquesta Filarmónica de Massachusetts durante un tiempo hasta que... ¿Hasta qué? Me mudé a Fort Oaks. No fue un momento fácil para mí, pero cuando llegué aquí, el centro comunitario me ayudó a superarlo. Y ahora ayudo a otros a superar sus malos momentos. Oye, ya sé lo que nos falta. Galletas de Navidad. El huerto de Manzanos. El huerto de Manzanos. Estupendo. Este era mi libro favorito cuando era pequeña. Mis padres nos lo leían a... Mi hermano y a mí, a todas horas. Oh. ¿Tu hermano sigue viviendo en Follow? Sí, sí. Pero, bueno, no he podido visitarlo aún. Sí. ¿En serio? ¿Y por qué no? Bueno, eh... Verás, estoy muy ocupada organizando el seminario y todo eso. Seguro que estás muy ocupada, pero... Es tu familia. Siempre se puede sacar tiempo para lo importante. ¿No? Puede que te suene muy extraño, pero... Necesito que me ayudes. ¿Con qué? El trabajo que haces es... Especial... E importante. Me inspira y... Me recuerda a la razón por la que me dedico a esta profesión. Si pudieras echarme una mano... Creo que tal vez tu idea de ayudar a la gente es totalmente diferente a la mía. Vale, lo entiendo. Si cambias de opinión o si necesitas cualquier cosa... Puedes llamarme. De acuerdo. De acuerdo. Siete días para el seminario. Hemos pagado mucho por la música. ¿Sabes cómo afecta la música al público? ¿Me estás diciendo que necesito música nueva para el seminario? ¿Por qué? Esta es distante y fría. Y tú no... A quienes sufrían, como yo. Ese es el mensaje que hay que recuperar. ¿Qué ha pasado con esa chica? Los editores querían algo diferente. Y si a ellos les parece bien, pues a mí también. ¿En serio? ¿Prefieres contentar a tus editores a ayudar a los que lo necesitan realmente? Vale, muy bien. ¿Qué es lo que tienes pensado? Vamos a centrarnos en el espíritu. No, Jack, ya te he dicho que la Navidad no es mi fuerte. ¿Pero por qué dices eso? Porque la Navidad es muy dura cuando has perdido a las personas que amas. Y estar en casa no ayuda mucho. Lo siento. No, tranquilo. Vamos a centrarnos en el seminario. Dime, ¿qué me sugieres? Sugiero nombrarte en una canción. Algo así como... Sí, mejor sin letra. Sin letra. Joey te está esperando. Ahí está. Hola. Tú debes ser Joey. Sí. Yo soy Jack. Es un placer. Hola, Jack. Joey, has venido. Sí, feliz Navidad. Feliz Navidad, Jack. Te veo mañana con una letra mucho mejor. Esperaré ansiosa. Vaya, parece un buen hombre. Sí. Lo es. Por favor. Sí. He estado pensando en tu oferta. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga yo? Mantenerme en el buen camino. Evitar que pierda el mensaje. Ser mi consejera. Oh, una consejera. Bueno, me has pedido ayuda. Y yo siempre hago todo lo posible por ayudar a quien me necesita. Así que lo haré. Te ayudaré. ¿De verdad? Sí. Fantástico. Pero tengo una condición. Por supuesto, lo que sea. Quiero que me ayudes en el centro comunitario. No sé si tendré tiempo para el centro, pero me encantaría hacer una donación importante. El tiempo es mucho más valioso que el dinero. Tienes razón. ¿Qué piensas, Paul? Parece que han mejorado la iluminación. Sí. Bueno, empezaremos con la decoración mañana. Tío, márchate. Ve a ver a tu mujer. Te lo agradezco de corazón. Creo que pediremos pizza. ¿Te apetece? Gracias, pero no. Tengo que trabajar en un par de cosas. Esa es la razón por la que no tienes novia. Relájate, amigo. Hasta mañana. ¿Crees que es buena idea dar una fiesta de Navidad en mi casa? Será perfecto. Tranquila, la lista de invitados será pequeña. Oh, y por cierto, asegúrate de que Joey esté en la lista. ¿Joy, la mujer que te salvó el otro día? Pues sí, ahora forma parte de mi equipo. Eh. Espera, ¿desde cuándo? Desde hoy mismo. ¿Por qué no me lo has dicho? Acabo de hacerlo. Ajá, vale. ¿Me acompañas a un acto? Jack, se está tomando muy en serio eso de conocerte bien, ¿eh? ¿De verdad? ¿Te ríes y te vas? Buenas noches. Hola. Me sorprende verte aquí. Me has salvado, Jack. Si hubiera tenido que volver a repasar la lista de invitados a la fiesta una vez más... Un poco más de fiesta te vendrá muy bien. ¿Para contagiarme del espíritu navideño? ¿Vas a conseguir que la Navidad sea mi punto fuerte? Vamos. Vale. Sin miedo, no te pones. Vamos. Lo intento, pero creo que si unes las dos partes será mucho mejor. Es lo que estoy intentando. Espera, es que no es fácil, ¿sabes? No se puede. Pon un poco más, ¿sabes? Vale, voy. Eso es lo que me preocupaba. Ahora se ha roto, pero es más divertido. Más divertido comérselo. Creo que está crudo. ¿Está crudo? ¿Es comestible? No, necesito beber para bajar esto. Hola, buenas noches. Hola. Dos tés navideños, por favor. ¿Tés navideño? Ah, menos mal que os he visto. Tenemos un problema y os necesitamos. ¿Tú? Un equipo de relevo de bastones de caramelo se ha retirado. ¿Relevo de qué? Bastones de caramelo. ¿Podéis participar? No, no creo. ¿Bastones de caramelo? Por supuesto. Sí. Vale. A ver, tengo que girar sobre este bastón cinco veces y correr hasta ese bastón gigante de allí, rodearlo, volver, darte el bastón y entonces tú... Será mi turno. Tu turno. Se llama relevo. Me parece una pésima idea. Oh, oh. Será muy divertido. Guau. Bien. ¿Preparados? Bien. ¿Estás preparada? ¿Listos? ¡Oh, oh, oh! ¡Prena, frena, frena, frena. No tan rápido, no tan rápido. ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cuántas llevo? Cinco. ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso es, eso es! ¡Mira un montón, pico, cuando te levantes! ¡Bien, bien! ¡Ven, ven, ven, vamos! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos! ¡Tico, tico! ¡No, no, no! ¡Por ahí, por ahí! ¡Vamos ya, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Eso es, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Creo que todo me sigue dando vueltas. A mí también. Partí. Bueno, aquí me quedo. Oh, no. Sin adornos navideños. ¿En serio? Es como tú. Esto no funciona. ¿Qué no funciona? Enciéndela. Vale, ¿listo? Eso es. ¡Oh, sí, mira! ¡Vamos, queda mucho por hacer! ¡Venga, vamos! Es un árbol fantástico. Sí. De hecho, creo que es el mejor árbol que he visto nunca. Cuando era mucho más joven, siempre elegía el árbol que pensaba que nadie querría llevarse para que pudiera tener un hogar en Navidad. Y mi familia siempre se reía de mí porque siempre compraba el árbol más feo del vivero. A mí me parece genial. Sí. Hacía mucho tiempo que no decoraba nada. Desde que mi padre falleció. Le encantaban las decoraciones navideñas. Tenía un enorme Santa Claus, de esos que asoman por la chilea. Oh, sí, sé muy bien a los que te refieres. Estaba convencida de que todos los aviones lo veían desde el cielo. ¡Oh, sí! A él le encantaba. Hacía tiempo que no pensaba en eso. Perdí a mi madre, a mi padre y... Nos dejaron buenos recuerdos para mi hermano y para mí. Les echo de menos. Continuamente. Me gusta que recordarlos me haga sonreír, ¿comprendes? ¿Qué me dices de ti? ¿Tu familia celebra... Las Navidades a lo grande? Oh, Dios mío, sí lo hacían. ¿Hacían? ¿En pasado? También perdí a mis padres. Lo siento mucho. Gracias. Fue... Fue... Difícil durante mucho tiempo... Quedarme... Quedarme sin familia. Yo era hijo único. Ambos eran mayores cuando me adoptaron. ¿Fuiste adoptado? Sí. Cuando era un bebé. Mis padres fueron... Increíbles. Nunca me hicieron sentir como adoptado. Pero siempre me pregunté... ¿El qué? ¿Quiénes fueron... Mis padres biológicos? ¿Y por qué... Me abandonaron? Hay... Muchas preguntas... Sin respuesta. ¿Alguna vez has pensado en buscarlos? Claro. Ahora más que nunca. Desde que mis padres fallecieron... Pensar que tenía familia en alguna parte... Bueno... Hace que me sienta menos solo... En este mundo de locos. Sí. Me gustaría encontrarlos algún día. Ya. Rachel Kennedy... Si este seminario... Fracasa... Siempre podremos dedicarnos a la decoración de interiores. O... Dedicarnos... A las carreras de relevos de bastones de caramelos. ¿Sabes? Yo... Tengo una regla sobre salir con compañeros de trabajo. Sí. Me parece bien. Yo... Tenemos mucho que hacer. ¿Sí? Ya sabes. El trabajo es... Lo primero. Sí. Ya voy. Hola, David. Hola. Me preguntaba si vendrías. Esperaba el momento adecuado. ¿Ah, sí? ¿Cuánto llevas aquí? Ah, ya. Te invitaría a pasar, pero... Susie y yo vamos a llevar a los niños a clase. Es su último día antes de las vacaciones. David, tenemos que... Claro, claro, sí. Os dejo, sí. No tendría que haberme pasado sin avisar, de todos modos. Bueno... Me alegro de verte. Y... Buena suerte con el seminario. Gracias. Vale. Verás, voy a... Voy a dar una fiesta de Navidad. Si estáis libres, me gustaría que vinieseis. David. David, vamos. Es que son días ajetreados para nosotros. Claro. Por supuesto. Que tengas un buen día. Gracias, tú también. Feliz Navidad. Seis días para el seminario. Como digo en mi libro, yo primero. El camino hacia el éxito está en eliminar cualquier distracción. Y que siempre la prioridad seas tú. ¿Por qué en las instrucciones de seguridad de los vuelos te dicen que te pongas tu mascarilla primero? Si no cuidas de ti, ¿cómo vas a cuidar de los demás? No puedes hacer a nadie feliz si tú no lo eres. Cuando finalmente hice esto por mí, mi mundo cambió por completo. Lo siento, Joey. ¿Qué pasa? No estoy... segura de que ese sea el mensaje adecuado para la Navidad o para ningún momento, sinceramente. Lo entiendo, pero está sacado directamente de mi libro. A mí me suena genial. Eh, has llegado. Joey, te presento a Austin Holberg, de Holberg Publishing, nuestra editorial. Hola. Es un placer, Joey, ¿verdad? Sí. Lo siento, Joey, ¿decías? Ya hemos oído suficiente. Por favor, me gustaría saber qué piensas. Eso que dices sobre los pasajeros de los aviones y el oxígeno, creo que va en contra de nuestra naturaleza ayudarse a uno mismo antes que a otra persona. Creo que por eso te instruyen para que lo hagas. Va en contra de la reacción natural de la persona. Y la Navidad es un momento para dar. Todos lo sabemos. Y dar puede causar un efecto domino. Creo que ese debería ser el mensaje a transmitir. Es interesante. Me gusta. Creo que voy a pensar en... Rachel, disculpadme, por favor. Sí, claro, luego te llamo. Rachel, ¿puedo hablar contigo un momento, por favor? Perdona. Austin es uno de los editores más importantes del país. Y ha venido a apoyar tu seminario. Acordamos un plan y tienes que teñerte a él. Desde que Joey anda por aquí. Pareces distraída. ¿Sabes, Stuart? Durante años he trabajado a mil por hora. Centrada solo en el trabajo. No me hables de distracciones. Este podría ser nuestro mayor contrato. Cíñete al mensaje marcado por Austin y el resto de los editores. Eso es todo. Rachel. Sí, allí estaré. Tengo que resolver un asunto primero. De acuerdo. Espero no haberme pasado con mi comentario. No, no, no. De ningún modo. Por eso quiero que estés conmigo. Me necesitan en el centro comunitario. Lo siento, hay una emergencia. O no, ¿qué ha pasado? Nuestra fiesta anual de Navidad está a punto de cancelarse. Simplemente no hay dinero. Esos niños y familias necesitan esa fiesta. ¿Sabes qué? Creo que tengo una idea. Reggie, hola. Bien. Oye, necesito que investigues el pasado de una persona. Su nombre de pila es Joey. ¿Qué? 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 Puedes coger esto, por favor. Está delicioso. Muchísimas gracias por todo. Sois geniales. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Hablé con Bridget y me dijo que estabas aquí. He venido a echar una mano. Vaya, eso... Es estupendo. Acabo de ver a Paul en la cocina. Oh, genial. Dijo que vendría. Bien, yo he traído refuerzos, así que tú dirás jefa. Bueno, y... No soy la jefa. Vale. ¿Y qué eres? ¿Se te da bien la cocina? Esto se me da mucho mejor, créeme. Sí, vale. Entonces olvida la cocina. Muy bien, pues voy a trabajar. De acuerdo, Jack. Sí. Nada. ¿Estás bien? Sí, sí. Mejor que nunca. Vale. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Jack ha sido muy amable viniendo a echar una mano. Sí. Ni siquiera se lo pedí, simplemente... apareció por aquí. Llevo todo el día intentando hablar contigo. Necesito que firmes unos documentos para la fiesta. De acuerdo, cuando termine aquí iré enseguida. Necesito que los firmes ahora. Te he dicho que cuando termine aquí me ocuparé de eso. Reggie, ¿qué tienes para mí? ¿Qué estás cantando? Se llama Recuerdos Navideños. Creo que no la conozco. ¿No? Recuerdos de la Navidad, de años ya pasados. Nada. Na, 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 na. Nada. Te la cantaré entera. ¿En serio? Es muy triste. La tengo en una vieja cinta. La grabaron unos amigos de mis padres y todas las Navidades la oíamos una y otra vez. Sigo guardando esa cinta solo para escucharla. ¿De verdad? Sí, de verdad. Me encanta. Es una de mis canciones favoritas de Navidad. Me gusta. Es bonita. ¿Sabes qué es más bonito? ¿Qué? Esto. Lo que has hecho hoy. Sí, es cierto. ¿Sabes qué? Yo creo que te has manchado un poco. ¿De verdad? ¿Seguro? Sí. Solo un poco. En la nariz. Qué raro. No lo he notado. Oh, espera. Tú también te has manchado. ¿Tengo algo? ¿Me he manchado? No, no, ya estás bien. Oh, lo siento. No sabía que estabais. Yo estaba aquí. Paul te espera en el auditorio. Dice que tenéis que repasar algunos detalles. Oh, sí, la iluminación. Vale, no pasa nada. Estoy bien. Ve tú y yo me quedo. ¿Estás segura? Sí, claro, yo terminaré. Vale, tengo que irme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rachel? Sí. Dime, ¿tienes planes para esta noche? No, terminaré de fregar estas cacerolas y tengo algo de trabajo, nada más. ¿Te gustaría ayudarme a colocar adornos navideños? He hecho galletas de mantequilla. Las galletas de mantequilla son mis favoritas. Me encantaría. Estupendo. Yo solía decorar mi casa en Navidad con mi madre, mi padre y David. Es uno de mis recuerdos favoritos. ¿Has hablado por fin con David? Sí. De hecho, fui a su casa. ¿Y cómo fue? No muy bien. Pero, bueno, era de esperar. ¿Qué fue lo que pasó entre vosotros? Cuando mi padre falleció, yo quise huir de todo. Porque absolutamente todo me recorzaba a él. Así que, me fui tan lejos como pude. A Los Ángeles. Y David se quedó con mi madre. Yo les enviaba dinero continuamente. Pensaba que así lo compensaba. Volví para el funeral de mi madre y me volví a marchar. David aún me guarda rencor por eso. Bueno. Deberías arreglar la situación. Creo que es un poco tarde para eso. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Si tienes la más mínima posibilidad de poder recuperar a tu familia, no debes desaprovecharla, Rachel. ¿Sabes? Algunas veces... me gustaría despertar y... tener una segunda oportunidad con David. Ya sabes lo que dicen. Cada día es una segunda oportunidad. Cada día es una segunda oportunidad. Hola, has llamado a Los Kennedy. Por favor, deja tu mensaje después de la señal. ¡Feliz Navidad! Hola, David. Soy... Rachel. Solo... llamaba para decirte que... te quiero y... siento mucho... todo, David. Bueno, um... ¡Feliz Navidad! ¿Has probado el pastel de chocolate? Soy alérgico al chocolate. ¡Oh, yo también! ¡Oh, mira! Ha sido un placer trabajar contigo, Rachel. ¡Oh, igualmente! Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te apetece tarta de queso? ¿Vamos conmigo? ¡Vamos! ¡Oh, sí, un poco! Me encanta... ese traje, por cierto. ¡Oh, gracias! Tiene mucho tiempo. Pero... la corbata me gusta aún más. Tú estás preciosa. ¿Sí? ¿Vas a sacarme a bailar? Sí, claro. ¿Bailas conmigo? No, pensaba que nunca me lo pedirías. ¿Qué te parece esta fiesta comparada con las de Los Ángeles? No es apta para celíacos. Pero creo que... esta me gusta mucho más. ¿Y a ti en comparación con las de Boston? Por cierto, ¿no me has dicho aún por qué te marchaste de allí? Tuve problemas con mi socio y decidí cortar por lo sano. Quería salir de la ciudad y dejar atrás las puñaladas por la espalda, el estrés, todo. Cogí el coche, empecé a conducir y... Paré en Follocks a comer algo. Vi que aquí todos eran... Eran muy amables. ¿Verdad? Sí. Muy amables. Eran lo que necesitaba en ese momento, así que... Me quedé. Me alegro de que lo hicieras. Yo también. Mejor. ¿Rachel? Disculpa, lo siento. ¿Podemos hablar un segundo? Sí, perdón. No hay problema. Todos quieren hablar con la jefa. Ahora vuelvo. Gracias. Gracias. Baby. Hola, Reche. Has venido. Oh, casi lo he olvidado Oh, Rachel, no tenías por qué hacerlo Oh, no, es un placer, es para ti, Susy y los niños Antes de que se me olvide Los niños te han hecho esto Gracias Es perfecto Hace ya tres años que nos vimos, Rachel Tres años ¿Por qué tanto? Yo he estado muy ocupada y ya sabes Demasiado enfrascada en todo esto Es que Susy, los niños y yo Ni siquiera existimos en tu mundo A veces Siento que me castigas ¿Que te castigo? ¿Por qué? Porque te recuerdo a mamá y a papá Y al dolor de haberlos perdido Sé que esta ciudad también te hace sentir así Lo siento, estás ocupada Comprendo que Tienes que volver a tu fiesta Muchas gracias por los regalos Y enhorabuena por todo Gracias Mamá y papá estarían muy orgullosos de ti Igual que yo Tres días para el seminario Rachel, necesito hablar contigo sobre algo Buenos días Buenos días Buenos días Bueno, ya hablaremos más tarde Vale, genial, gracias Sinceramente, esto está precioso Sí, eso espero Todavía estoy trabajando en el discurso Y me está costando bastante ¿Por qué no le pides ayuda a Jack? Él es el productor Por cierto, ¿lo viste marcharse anoche de la fiesta? Lo estábamos pasando bien y de repente se fue Yo no sé qué fue lo que pasó Ahí está ¿Por qué no le preguntas? Creo que de un lado a otro quedaría mejor Creo que mejor dos Sí, dos está bien Hola, chicos Buenos días Buenos días ¿Estás bien? Anoche te fuiste sin decir adiós Voy a por otro burrito para desayunar Es que decidirme pronto y mantener nuestra relación profesional Oh, claro Sí, claro Profesionalidad Oye, ¿quién era ese tipo que fue a tu casa? Sí, pelirrojo Sí, pelirrojo ¿Así que fue por eso? No Puede que sí Era mi hermano David Era tu hermano David Vale ¿Estabas deloso? No Puede Puede Lo siento Bueno Espero que terminemos ese baile en otro momento Me encantaría Sí Pero antes Necesito que me eches una mano Claro Claro ¿De qué se trata? ¿Estás bien? Sí Es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine ¿Es la casa en la que creciste? Sí Y no sé si puedo hacer esto Me aseguraré de que puedas Gracias Hola 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 Susi me dijo que vendrías Sí Oh, te presento a mi... mi productor Hola, soy Jack Hola David Encantado de conocerte Bueno, pasad Genial Estamos preparando las famosas palomitas navideñas de los Kennedy ¿En serio? ¿Mantienes la tradición de mamá? Cada año En realidad, esto es un auténtico circo Hola, Rachel Me alegro de verte Lo mismo, Diego Hola Soy Susi Hola, Jack Es un placer Oh, yo Quería invitaros personalmente al seminario No será lo mismo si no vais con los niños Gracias Sí Y siento Siento mucho no haberme pasado antes Y no estar siempre ahí para vosotros Y los niños Sé que esto no arregla nada, pero Me gustaría formar parte de esta familia de nuevo Sí, sí Bueno, ¿queréis pasar un rato? Sí, sí Sí, nos encantaría Dios que haces Por supuesto Genial, pues a trabajar Vale, vamos a trabajar Pues venga, ¿a qué esperas? Dame tu amigo Dame tu amigo Ya Mirad quién ha venido Ha sido un gran día Son buenas personas Sí Por cierto, he pensado en tu idea y... Tienes razón Deberíamos llamarlo Celebración de la inspiración navideña ¿De verdad? Sí, de verdad Vaya, de acuerdo Bueno, tengo que irme Stuart me está esperando Sí, sí, sí Por supuesto Sí Nos vemos mañana Sí Solo faltan tres días Relájate y descansa Cruzaré los dedos Hola ¿Dónde estabas? Estaba con mi familia Y Jack Parece que pasas mucho tiempo con Jack Y con Joey No sabía que eso fuera un problema Bueno Puede que sea un problema Odio dar malas noticias Pero tu amiga Joey Tiene un pasado preocupante Si eso cayera en las manos equivocadas Nos daría muy mala prensa ¿Joy tiene antecedentes? ¿De dónde lo has sacado? ¿Acaso importa? Rachel, debo protegerte Es mi prioridad Lo entiendes, ¿verdad? Bien ¿Qué vamos a hacer al respecto? Estoy pensando en dejar caer la nieve Frente al público Y luego por detrás Creo que lo mejor es jugar un poco Con el efecto ¿Sabes qué te parece? Vale Luego saldrá Santa Claus Y aterrizará justo en tu cabeza Vendrán los renos Espera, ¿qué? ¿Qué? Comprobaba si me estabas atendiendo ¿Estás bien? Es que Stuart Me ha mostrado algo Y no paro de darle vueltas ¿Qué te ha mostrado? Algo sobre Joey Hizo algo ¿Qué hizo? Joey robó dinero Fue hace mucho tiempo ¿Sabes por qué lo hizo? No Pero Jack, no puedo permitir Que la prensa se entere De todo esto Eso nos daría muy mala Publicidad Y No podemos permitirnos Ese lujo Con el lanzamiento Dentro de pocos días ¿Qué importa lo que diga la prensa? Piensa en Joey En lo que ha hecho por ti ¿Y en quién es ahora? Lo sé Lo sé Sé que Tienes razón Es que Toda esta presión No me deja pensar Con claridad Escúchame No te preocupes Por el seminario Será espectacular ¿Tú crees? Si sale de tu corazón Seguro Llega el momento De despedir 8K Patrocinan este espacio Hola Joey Hola Pasa Gracias por venir Te he traído esto Pensé que Tal vez podría inspirarte Para tu seminario Estas historias Han sido muy importantes Para mí Para mi vida Me encanta el mensaje De ese libro Me Siento incómoda Sacando este tema Pero ¿De dónde lo ha sacado? Stuart Stuart me lo ha entregado Stuart Verás No intento acusarte De nada Pero Si la prensa se entera De esto Siempre están buscando Una historia jugosa Especialmente cuando Se trata de Tu reputación Entiendo Sé que todos Hacemos cosas Que lamentamos Si es cierto Tuve un hijo Conocí a su padre Cuando era director De la orquesta En la filarmónica Yo era Muy joven Pensé que era amor Pero cuando supo Que estaba embarazada Me dijo que no me amaba Y me vi obligada A abandonar la orquesta Acepté un trabajo En una tienda A tiempo parcial Pero cuando llegó El bebé No fue suficiente Con ese trabajo Cogí dinero De la caja Registradora Me descubrieron Y me detuvieron Yo quería mucho más Para mi hijo De lo que podía Ofrecerle Y conocía A una pareja Que eran mecenas De la filarmónica Y que querían Adoptar a un bebé Yo sabía Que podrían darle Mejor vida De la que yo Le ofrecía Así que Renuncié A la única familia Que tendría En mi vida Vivo con esa carga Cada día Que pasa Y no desearía Esa soledad A nadie Cuando por fin Pude recuperarme Hice la promesa De hacer todo Lo que estuviera En mi mano Para ayudar A quien le hiciera Falta Y aquí estoy La vida es complicada Rachel Pero sabes Algunas veces Si lo superamos Descubrimos Quienes somos En realidad Lo siento Tengo que irme Esa Esa suena un poco baja ¿No? Siento llegar tarde Tranquila Solo Nos aseguramos De que todo esté listo Para mañana Vale Genial Oh Es uno De mis favoritos Si Joey me lo dio Para inspirarme ¿Qué te ha dado Para inspirarte? El huerto de manzanos A mi me encanta Es bueno ¿Verdad? Ah no Ese libro Ha traumatizado A niños Durante décadas No pienso lo mismo ¿En serio? Cascarrabias ¿Ya has hablado con Joey? Si Lo he hecho Y me odio a mi misma Por haberle sacado el tema No debí haberlo hecho Ve a disculparte No No hay tiempo para eso El seminario Es en menos de 24 horas Tenemos que hacer correcciones Bridget Hay tiempo de sobra Todo el tiempo del mundo Hay cosas más importantes Si Tienes razón Vale Lo haré Está en el centro comunitario De acuerdo Vaya Increíble Siento mucho Haber sacado a relucir tu pasado No tenía derecho Siempre has sido amable Y sincera conmigo Te aseguro Rachel Que lo último que quiero Es causarte problemas No 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 Joey Tú nunca me has causado problemas Yo solo veo A la persona que eres ahora Por favor ¿Podemos Dejar esto atrás? Gracias Gracias Hola ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta foto En el libro de Joey? Es la misma Que tenían mis padres Sobre la chimenea Este soy yo ¿Qué? Joey ¿Es mi madre? Yo no lo sé ¿Sabías algo? ¿Ella sabe algo? No Todo lo que sé Es que Ella me contó Que tuvo un hijo Y se vio obligada A darlo en adopción Hace mucho tiempo La foto que tienes En la mano Debe ser de Lo No sé Supongo que Tuya ¿Qué le digo? Jack Me lo dijiste tú mismo Si sale de tu corazón ¿Cómo vas a equivocarte? Algo me impactó La primera vez Que te vi Pero no sabía Qué era He buscado Esa foto Por todas partes Pensé Que la había perdido ¿Dónde estaba? ¿Dónde la encontraste? En el libro En el que le diste a Rachel Ya No te imaginas Cuántas veces He mirado Esa foto Una y otra vez Era todo Lo que yo tenía No se me permitió Tener Ningún contacto contigo Tengo hermanos y hermanas No Yo solo tuve un hijo Y fue un bebé precioso Y te he llevado Conmigo Durante 35 años He imaginado He imaginado Mil historias Sobre lo que ocurrió No eran lo bastante bueno Es que no eran No sé Eras perfecto Eras perfecto Pero yo era muy joven Y estaba Sola Sola Además Yo era Incapaz De darte El tipo de vida Que yo Quería que tú tuvieras Dime ¿Has tenido Una buena vida? ¿Has sido feliz? Sí Sí Ha sido buena Muy buena Lo siento Esto es Demasiado para mí Me cuesta asimilarlo Necesito Necesito un poco de tiempo Para asimilarlo todo Por supuesto Si no te importa Claro Tómate el tiempo Que necesites Un día para el seminario El 10% de los beneficios Sí Eso creo Hola Joy Estaba buscando el piano Necesito aclarar mis ideas ¿Te importa que toque un poco? Es el momento perfecto Vamos a comprobar el sonido Por favor Por favor Adelante Dime ¿Vas a volver a Los Ángeles Después del seminario? He intentado llegar a tiempo Pero Eh, no pasa nada ¿Estás bien? Sí Me siento mucho mejor Gracias Gracias por Estar ahí No puede ser ¿Qué es? Joy Tocando el piano No La canción Recuerdos navideños Es la misma que tengo grabada en la cinta de la que te hablé Perdona Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It all looks the same So much has changed From the way it used to be Christmas memories Of happy years Gone by They come back To me And keep me warm Inside Still those Christmas Memories Oh they mean so much To me Oh those Christmas Memories Make me cry Seminario de Rachel Kennedy This is good We should use it It's fantastic Oh no No, no, no Are you tired? Oh no A little Oh, okay Traeré bastones de caramelo Para subirnos el azúcar Si Si, de acuerdo Gracias Nada de esto habría salido adelante Sin ti Yo no habría sobrevivido A las últimas horas sin ti Bueno Todo listo para mañana Si Y no te decepcionará Bien Acabo de enviarte un video que hice con el teléfono Son imágenes de Rachel trabajando como voluntaria en el centro comunitario de Follox ¿Qué te parece como tema para un reportaje navideño? Por supuesto Rachel lo hizo para su propio interés Por nosotros y los editores ¿Seguro que Rachel está de acuerdo? Por supuesto que si Es su plan ¿Has informado a su productor? A partir de mañana prescindiremos de él Rachel regresará en el primer vuelo a Los Ángeles y se olvidará de Jack Esto es un negocio, Austin El trabajo siempre es lo primero para Rachel Bien ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Confiaba en ti ¿Sabes lo difícil que es eso para mí? ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? Por vender libros, eh ¿Me has estado utilizando para conseguir un contrato mejor? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no le preguntas a Stuart? Lo he oído explicándoselo todo a Austin No sé cómo he bajado la guardia contigo Espera Jack Por fin me permito acercarme a alguien Y ahora él no quiere nada conmigo Bueno, está pasando por momentos difíciles en estos días Está asustado Igual que tú Eso significa que os importáis Cada día es una segunda oportunidad ¿Cuánto tenemos? ¿Doce horas hasta el evento? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo las cosas bien Con un poco de magia navideña ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Las invitaciones! Hola, David Hola, Susy Soy Bridget Os llevaré a vuestros asientos Gracias Los nuevos cambios están hechos Muchas gracias por todo, Paul ¿Está Jack aquí? Oh, todavía no Debo volver al stand Mucha suerte Gracias Oh, Dios mío Rachel, ¿qué te pasa? Te he estado llamando ¿De qué hablasteis a Austin y tú anoche? Le envié un vídeo en el que se ve lo generosa que ha sido con la comunidad No te pedí que hicieras nada de eso ¿Listos? Sí, ahí tienes tus auriculares ¿Qué tal? Eso es lo que estabas filmando con tu teléfono, Stuart Lo siento, estaba comprobando el micrófono No, no, no No lo aparez Déjalo, por favor Quería que obtuviera reconocimiento por las obras de caridad ¿Qué has hecho? ¿Acaso no se trata de eso? ¿Es eso lo que piensas? ¿Y qué dijiste sobre Jack? Nada Mira, creo que deberías concentrarte en... No, Stuart, por favor, respóndeme ¿Qué dijiste sobre Jack? Dije que después del seminario prescindiremos de él Porque ha sido una gran distracción para ti y yo y también lo así ¿Qué dices en el capítulo 13? Las distracciones son un desastre Confíe en ti Te creí, mi amigo Estaba equivocada Como en tantas otras cosas Rachel, yo siempre te he apoyado Sí Cuando te has beneficiado Y yo era igual que tú Creo que... Lo mejor será que nos separemos por un tiempo Que tengas un buen vuelo de regreso Vamos a empezar Muy bien, empezamos Hola a todos Soy Rachel Kennedy Hace dos semanas Os pedí que os miraseis en el espejo Dije Que la mayor prioridad Era buscar vuestra propia felicidad Pero esta noche Me gustaría que hicieseis algo diferente por mí Mirad alrededor Mirad a quienes tenéis a vuestro lado Miradles Miradles a la cara Es hora de que ellos pasen a ser nuestra prioridad En Navidad En Navidad Y durante todo el año Todos necesitamos ayuda Todos debemos recordar que No estamos solos He tenido la suerte De contar con Joy Y también con Jack Me han mostrado el verdadero espíritu de la Navidad Pero creo que Todos deberíamos vivir El espíritu de la Navidad Todo el año Y el espíritu navideño Consiste en dar Alguien me recordó en una ocasión Que la inspiración No debería ser tan cara Así que todo el dinero Recaudado esta noche Así como un porcentaje De la venta del libro Será donado al centro comunitario Pero sobre todo Y lo más importante Es que el espíritu navideño Consiste En dar amor Me ha gustado mucho Tiene su nuevo contrato Muchísimas gracias por todo Adiós Enhorabuena Gracias Escuché lo que le dijiste a Stuart Lo siento mucho El espíritu navideño Consiste En perdonar Vamos a la I ¿Quién de vosotros está listo Para hacer de esta La mejor Navidad De la historia? ¡Es mi tía Rachel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!